Para saborear la vida Hola, qué alegría volver a saludarte. Cuenta la historia que un hombre iba conduciendo a toda velocidad su nuevo auto deportivo. Se había despertado tarde e iba atrasado hacia su trabajo, pero de repente sintió que un objeto golpeaba su auto e inmediatamente frenó. Esto es Una Luz en el Camino. Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. El hombre se bajó y descubrió que un ladrillo había impactado en una de las puertas del auto. Furioso, comenzó a mirar a su alrededor y de pronto vio a un niño que por la cara de susto evidentemente era el culpable. —¿Estás loco? —le gritó enfurecido. —¿Por qué me tiraste ese ladrillo? —Perdóneme —respondió el niño llorando—, pero no sabía qué hacer. Mi hermano se cayó de su silla de ruedas y yo solo no puedo levantarlo y nadie para para ayudarme. En efecto, ahí estaba el hermanito en el suelo sin poder levantarse. En medio de su furia, el hombre no se había percatado de la situación. Rápidamente entonces lo levantó y ayudó a ambos a tranquilizarse. Luego siguió su camino ya sin importarle demasiado la hora que era. Dice la historia que este hombre decidió no llevar su auto al taller. Dejó la puerta con la abolladura para recordar siempre la lección que aprendió ese día. En la vida no debo viajar tan apurado que alguien en necesidad tenga que lanzarme un ladrillo para llamar mi atención. ¿Y nosotros? ¿A qué velocidad vamos? ¿Será que alguien tiene que lanzarnos un ladrillazo para llamar nuestra atención? A veces ese alguien puede estar tan cerca, pero no lo vemos y no nos damos cuenta de lo que está viviendo. Vamos demasiado apurados. A veces ese alguien puede estar bajo nuestro propio techo, pero nosotros no dejamos de correr. No esperemos a que la vida nos arroje un ladrillazo para darnos cuenta de lo que valen las personas que tenemos alrededor. Frenemos un momento hoy y miremoslas a los ojos y con esa mirada digámosle, aquí estoy, ¿puedes contar conmigo? Te animo a que lo hagas primero en tu hogar, con tus seres más cercanos y queridos. Y para ayudarte en una decisión así, nuestro programa te obsequia la revista Familia Feliz, una herramienta para fortalecer los vínculos más importantes de la vida. Podés solicitar este material al siguiente contacto. Una luz en el camino. 0800 555 0201. Repetimos. 0800 555 0201. La revista Familia Feliz te ayudará a frenar a tiempo para no perderte lo más importante de la vida. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!